Un video más mi gente Hey buenas, hoy se me ocurrió hacer una tier list de mis juegos mientras hacía estupideces, como siempre, así que, empecemos Bien empecemos con Gmod, lo pondré en muy bien, porque es un gran juego, la verdad es de los mejores sandbox que he jugado, la verdad mucha workshop, la verdad me divertí mucho con los nexbots y algunos sustos Sinceramente, Minecraft es un buen juego, pero no me gusta mucho ahora así que lo pongo en muy bien, tiene buenos mods como Alex Cates, Custom NPCs y otros Total y Accurate Battle Simulator es un muy buen juego, mucha costumización, muertes graciosas, es una obra maestra, aunque no se actualiza muy seguido y se podría considerar como juego medio muerto Es un juego muy bode Sin duda el mejor sandbox que he jugado, ya podrán ver que casi todos mis videos son de People Play Grom, sinceramente, buenos mods, buenos mapas y muy buen juego, diría que mejor que Total y Accurate Battle Simulator Lo poco que he jugado Brawlhalla, no me ha gustado tanto, me gusta el estilo, pero en si el juego no Tengo poco que decir de este juego, es una copia de Falguis, pero también Y bueno gente, hasta acá el video, les recuerdo que esta es la parte 1, la parte 2 se publicará mañana, probablemente en la tarde, y bueno, los dejo, chau La parte 2, 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 la